¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Precisión! ¡Hace, Fabio! ¡Sacalo! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! ¡Bien, bien! ¡Bien, Matías! ¡Sanís marcando! ¡Sanís marcando! ¡Lila! ¡Vamos a pensar! ¡Dale, Kuni! ¡Dale! ¡Vamos que lo ganamos, eh! ¡Eh! ¡Vamos que lo ganamos, Johnny! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Nico! ¡Vamos arriba, vamos, muchachos! ¡Eh! ¡Vamos, Marcelo! ¡Dale, dale, dale!